El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes descartó este domingo que la Iglesia Católica esté negociando con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la situación de los religiosos presos de conciencia. Además afirmó que el Papa Francisco está súper informado sobre lo que ocurre en Nicaragua. Sobre el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien este lunes 5 de septiembre cumplió 18 días bajo casa por cárcel en Managua, sin que hasta ahora se le haya formulado cargos, el cardenal Brenes afirmó a la agencia de noticias EFE que pese a esas condiciones, el obispo de Matagalpa se encuentra bien. Orando por él y que ojalá el Espíritu Santo nos ilumine para que pronto solucionemos este conflicto. En los últimos meses, el régimen de Ortega y Murillo emprendió una serie de actos represivos contra la Iglesia Católica de Nicaragua, dejando hasta el momento siete sacerdotes, dos seminaristas y un laico encarcelados, 18 religiosas expulsadas del país, un obispo bajo casa por cárcel y el cierre de una decena de medios religiosos. Además, el gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Valdemar Stanislav Somertag. El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó extrema cautela a quienes planean invertir en Nicaragua, al considerar el enrarecido ambiente de negocios que domina el país, la inestabilidad política que asfixia las libertades y los cuatro años de crisis que afectan la economía, todo lo cual eleva el riesgo país hasta niveles poco recomendables para la inversión. El régimen del presidente Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a los presos políticos y haciendo caso omiso al Estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible, plegado de riesgos reputacionales y regulaciones arbitrarias, señala la advertencia estadounidense. Otras observaciones incluyen la advertencia de que los inversionistas extranjeros reportan retrasos significativos en la recepción de los permisos de residencia, lo que requiere viajes frecuentes fuera del país para renovar las visas, y que ProNicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones y exportaciones, está altamente politizada y es dirigida por el sancionado Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató en agosto pasado la ola más grande de detenciones por motivos políticos en 2022, según datos del Monitoreo Nacional Azul y Blanco y el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Entre el 1 y 28 de agosto se registraron 31 arrestos arbitrarios, de estos 15 por motivos políticos. De los 15 ciudadanos detenidos, según el mecanismo, uno fue desterrado a su país de origen, seis fueron liberados y ocho siguen encarcelados, bajo un arresto domiciliar y siete en la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote. Integrantes del mecanismo explicaron a Confidencial que entre las ocho personas que siguen detenidas se incluyó a Monseñor Rolando Álvarez, que está en casa por cárcel desde el 19 de agosto, cuando fue sacado por antimotines de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permaneció cercado por un fuerte despliegue policial durante 15 días y posteriormente trasladado a una vivienda en Managua. También incluye a otras siete personas que acompañaban a Monseñor Álvarez en la Curia Episcopal y que luego fueron trasladados al chipote. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. La abrumadora victoria de rechazo en el plebiscito constitucional de Chile abre un incierto y complejo escenario de diálogo entre el gobierno, las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil chilena sobre cómo debe proseguir el proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019. La única certeza es que con el resultado, Chile mantiene como marco legal la actual Carta Magna, escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada de forma parcial en democracia. Con el triunfo del rechazo, seguimos con la misma constitución y dependemos de la voluntad del Congreso para continuar o no con el proceso, dijo a la agencia de noticias F, la académica del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Julieta Suárez. Desde el conjunto de partidos que han defendido el rechazo, que abarcan desde la extrema derecha hasta el centro izquierda, no hay unanimidad o consenso de cómo continuar el proceso ni a través de qué mecanismo hacerlo. Lea el análisis completo en Confidencial.digital En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente entrega de la última mirada news con Juan Carlos Sampié, titulada Omar el Atómico, Ortega Walker y El Nuevo Barrio Chino. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.